Música Pocas unidades de transporte público, escasez de efectivo y bajos salarios hacen difícil la movilización de los merideños, situación que se agrava con los constantes incrementos del pasaje que hacen los conductores sin la aprobación de las autoridades municipales, lo que hace que los usuarios eleven su voz de protesta. Ha sido muy excesivo, porque la situación en el país, pues no estamos dispuestos, los bolsillos de las personas, pues no tienen esa capacidad para pagar ese aumento del pasaje. Pues por una parte está bien, pero por otra no, porque así se desangra más el país, porque por lo menos yo ahorita no tengo el pasaje para bajar. ¿Por qué? Porque subiendo me cobraron de más. Pues no tiene ninguna autoridad, porque uno tiene que, cada vez que aumentan algo, uno se sube en el pasaje. Los altos precios del repuesto, lubricantes e insumos hacen cada vez más costoso el mantenimiento de los vehículos, por lo que los conductores consideran que los incrementos del pasaje son una necesidad para mantenerse trabajando. Pues como todo sube todos los días, ese es el problema. Sí, sí, el aceite y todo, todo es muy caro. Es suficiente. Sí. Todavía falta más aumentico, porque eso no nos da la base. Los lubricantes y los cauchos y todo está muy caro. Entonces no cubren las necesidades de nosotros. Esta situación que atraviesan las unidades de transporte público también se refleja en el transporte privado. Los vehículos cada día son más escasos en las calles de Mérida y es por eso que vemos las paradas con cada vez más personas como consecuencia de estos altos costos en los repuestos. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. ¡Gracias!